Voy a tomar el camino equivocado, voy a salirme de la trayectoria Voy a meterme en lío, jugar con fuego, incumplir las normas Voy a seguir tu senda peligrosa, voy a encender la mecha Voy a volverme loca, vestirme de fiesta y perder la punta Voy a salir a buscarte, voy a salir a buscarte Que hoy las estrellas se ven más brillantes Y es que siento como sin toda mi vida Me hubiera estado conduciendo a este preciso momento Y es que siento como sin toda mi vida Me hubiera estado conduciendo a este preciso momento Y es que estoy constantemente A punto de intentar besarte Y es que estoy constantemente A punto de intentar besarte Y es que estoy constantemente Ahora que siempre me tengas presente Voy a rezar cada noche muy fuerte Siempre que cierro los ojos contra mucho miedo De no volver a verte Voy a salir a buscarte Voy a salir a buscarte Que hoy las estrellas se ven más brillantes Y es que hoy las estrellas se están de mi parte Y es que siento como sin toda mi vida Me hubiera estado conduciendo a este preciso momento Y es que hoy las estrellas se están de mi parte Y es que hoy las estrellas se están de mi parte Y es que hoy las estrellas se están de mi parte Y es que hoy las estrellas se están de mi parte Y es que hoy las estrellas se están de mi parte Y es que hoy las estrellas se están de mi parte Y es que hoy las estrellas se están de mi parte Y es que hoy las estrellas se están de mi parte Y es que hoy las estrellas se están de mi parte Y es que hoy las estrellas se están de mi parte Gracias por ver el video.